Se la saben, si se la saben, porque ustedes son chingonas si se la saben Ya me acabé Dos cartones, donde te crian mis mentores El olvido no ha llegado Ya fui a rezar para la iglesia Puse un salto de cabeza Y el olvido no ha llegado Porque los padres ya destrocé corazones El olvido no ha llegado Y el olvido no te es tanudo Parecería bien empurro Y el olvido no te es tanudo No llegan 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 dormido mientras chido no llega a los chiquitos pinches horas porque se cortan mal no llega a los chiquitos no llega a los chiquitos y por tus recuerdos y hay que darme un cerebro y hay que darme un olvido se corta dormido mientras chido mientras chido me muero y le va a faltar muchas cosas